La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia Difusión ecológica Educación en valores medioambientales La protección de nuestra flora y fauna Y el amor a nuestro planeta Juntos cambiamos el mundo Hoy les traemos el tema El misterio de las auroras boreales Uno de los espectáculos más hermosos que hemos visto en nuestro amado planeta Tierra Lo constituye sin duda las auroras boreales El misterio de la luz El nombre de Aurora Boreal le fue otorgada por Galileo Galilei en el siglo XVII. El nombre de Aurora viene de la diosa griega Aurora, que era la diosa del amanecer. Y Boreal, que significa viento del norte. Y Boreal, que significa viento del norte. Y Boreal, que significa viento del norte. Posiblemente, Galileo no sabía que las auroras boreales no únicamente se producen en el polo norte, sino que también se producen en el polo sur del planeta Tierra. Cuando se producen en el polo norte, llevan el nombre que él mismo le puso, auroras boreales. Pero cuando se dan en la parte sur del planeta, llevan el nombre de auroras australes. Y Boreal, que significa viento del norte. En los años, los esquimales que viven en el ártico siempre temieron a las auroras, porque esto era un espectáculo de luces que llamaba para ellos magia y leyenda, por lo cual siempre temían. Pero, ¿qué es lo que hace posible la existencia de las auroras? La explicación a esto está en el interior mismo de nuestro querido planeta Tierra. El núcleo de la Tierra tiene la capacidad de generar un campo magnético por el cual nosotros nos orientamos con las brújulas. Ese campo magnético es totalmente comparable con lo que es el campo magnético de un imán cualquiera, que tiene un polo norte y un polo sur, con su línea de fuerza magnética. Exactamente igual, nuestra Tierra tiene esta característica. Se llama hoy día magnetósfera. Esta magnetósfera tiene la capacidad de servirnos a nosotros de escudo contra las fuertísimas radiaciones solares. Estas radiaciones, que hoy ya se conocen como viento solar, vienen cargadas de millones de partículas eléctricamente dispuestas, que hacen posible que al chocar con nuestra magnetósfera, gran parte de esta sea desviada, justamente reiteramos, por la existencia de la magnetósfera. Pero esta deviación ocurre solamente en parte. Otra parte de lo que es esa carga de energía es absorbida por la magnetósfera. Como bien lo podemos dilumbrar en este videíto, como tantos que hay en internet, en el cual se puede visualizar cómo esas radiaciones solares, al intentar chocar con la Tierra, son desviadas por la magnetósfera del planeta Tierra. Pero ¿qué ocurre? En ese proceso, millones de vatios de energía solar son absorbidos y son transmitidos a través de la línea del campo magnético de la Tierra y desplazados hacia los polos del planeta Tierra. Pero ¿qué pasa? Esta cantidad de energía, a rozarse con la atmósfera, con los gases de la atmósfera, ese arroz se genera ese destello de luz y de color que conocemos hoy día como las auroras. Si, por ejemplo, la atmósfera está muy cargada de oxígeno, ese arroz se provocará luces verdes y rojas. Y si está muy cargada de nitrógeno, entonces las luces van a ser azuladas. Ese es el fenómeno que se llama aurora, justamente un residuo de lo que es el planeta Tierra protegiéndose de la radiación solar y que hoy vemos como un espectáculo bellísimo de nuestra amada naturaleza. Número 5 Número 6 Número 6 Como ya podemos deducir, este espectáculo de luz y de color no puede ser visto desde todos los países del planeta Tierra. Por ejemplo, al norte los países que pueden vislumbrarla constantemente son Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Canadá, Alaska, Groenlandia y el mismo polo norte. Dicho espectáculo de las auroras boreales o como también se les conoce, luces del norte, puede ser visto con mayor esplendor en el periodo de los meses de octubre a marzo. Y hacia el sur puede ser visto en los países como Argentina y Chile, en la parte sur de estos. También en Australia, Georgia del Sur, las Malvinas, Nueva Zelanda y la misma Antártida. El periodo en el cual puede ser mejor visto este espectáculo está entre marzo y septiembre. Obviamente para el turismo es un espectáculo bastante grandioso, pero ojo con los turistas. Si algún turista se detiene en la carretera para poder observar mejor lo que es este espectáculo, sepan que en algunos países le pueden poner una multa porque ya se han visto varios accidentes de tránsito porque las personas se detienen en la carretera para ver el espectáculo de las auroras y esto tiene sus consecuencias. Así que ojo con esto, turistas. Sirva este pequeño video para que cada día aprendamos más y valoremos y apreciemos la belleza de nuestro amado planeta Tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!